Hola amigos, ¿cómo están? Antes de comenzar te pido dejes tu like en este video y si quieres que te salude en un próximo video únicamente tienes que comentar una parte de este video en los comentarios así saldrás en mi próximo video Todas las posibles saltas del Chivas del Guadalajara para la apertura 2019 Rumores y refuerzos de Chivas Chivas continúa sumergido en la crisis y ya con nada que hacer para rescatar este torneo tanto directiva como jugadores apuntan al próximo torneo en el que el conjunto rojiblanco tendrá que recomponer el camino para librarse del descenso y sobre todo volver a ser protagonistas de la primera división del fútbol mexicano Sin embargo, para que ello sea posible el Guadalajara necesita reforzarse con los mejores jugadores mexicanos disponibles en el mercado Uno de los nombres que tiene en mente la directiva de Chivas es el joven mediocampista mexicano Erika Aguirre quien a su corta edad y carrera se ha ganado el reconocimiento del fútbol mexicano Todo por sus actuaciones con Morelia y Pachuca Sin embargo, en el actual torneo Clausura 2019 Erika Aguirre ha perdido protagonismo con los Tuzos especialmente tras la llegada del director técnico argentino Martín Palermo Chivas quiere aprovechar esta situación y convencer a Aguirre de vestir los colores del Guadalajara Otros refuerzos que según los analistas y comentaristas del programa La última palabra Especularon sobre los refuerzos para Chivas a partir de la próxima temporada Y vaya, ya que cuando un comentarista especula sobre la venta traspaso o préstamo de algún jugador hacia un club Es un 70% verídico de que esto sea cierto Y ellos son los que podrían fichar para Chivas el próximo torneo Luis El Chapo Montes Héctor Moreno Javier El Chicharito Hernández Rafael Vaca E incluso podría fichar para las Chivas José Juan Macías Quien regresaría al club si León no ejerce la opción de compra por el delantero Me gustaría saber tu opinión respecto a estos refuerzos que podrían llegar a las Chivas el próximo torneo Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios que otros refuerzos traerías aparte de estos Todo para que Chivas vuelva la grandeza que lo caracteriza Esto fue todo por hoy amigos Nos vemos para el siguiente video